José Maracayo, en su eterna animadversión por Al Horford, yo no sé qué le ha hecho Al Horford a él, no sé realmente, me mandó unas estadísticas. Edwin, la fuente no se revela. Lee, lee las estadísticas, lee estas estadísticas, mira que Al Horford es un mierda, ok. Y un lambón, dijo. Sí, de Hoops Hype. Lambón también. No hay pruebas de eso, no hay pruebas de eso. Hoopshype.com se llama. Al Horford es un lambón. Hoopshype.com se llama la página. Y Hoopshype hizo un estudio de Al Horford y determinó, con estadísticas que ellos no sé cuáles fueron los parámetros, lo desconozco realmente, indicaron que Al Horford es un sobrepagado. Que de sus contratos y de lo que ha ganado en total, digamos en bruto, ¿qué se dice verdad? El bruto, no sin la deducción. Los parámetros son mediante la productividad. Supuestamente la productividad, pero eso es muy subjetivo lo de la productividad. Productividad son puntos amigos, rebota, asistencia, eso es la productividad. Ahí es que yo voy, en ese tipo de, en el deporte. Eso es matemática. En el deporte no lo puedes medir así. Es más, en la vida tú no puedes medir las cosas así. Ok. Sabermetría. Es más, eso es muy capitalista de tu parte. Está muy raro, muy raro de tu parte. Pero bueno, el punto es que un 27.4% de lo que ha ganado, supuestamente está sobrevalorado. Que supuestamente ha ganado 73.9 millones de dólares de más. De los 269 millones. De los 269 que ha pagado. Disparates. Por lo tanto, quedaría en unos 190 y pico de millones de dólares. Una tontería. No recuerdo la cifra exacta. Pero por ahí es que va el asunto. Ese estudio tiene su cocorícamo. Porque así como ellos dicen que está sobrepagado, se basaron básicamente en su última temporada. 2022, 2023, hay que decirlo. No tuvo su mejor temporada. Y donde él incrementa su valía, que es en los playoffs, como lo hizo en el año 2018. Ellos basaron en esta temporada básicamente. Pero en el mismo artículo, rescatan al mismo Al Horford, diciendo que él fue un actor vital para la gran post-temporada que tuvieron en el año 2017-2018. Donde seleccionaron Kyrie Irving, que era una de las contrataciones de lujo de los Celtics. Y también Gordon Hayward en el primer partido de la temporada regular. Él cargó al equipo a un entonces novato, Jason Tatum, y a un jugador de segundo baño como Jalen Brown. Y los llevó, los guió, los hizo mejores. Y quedaron, señores, a un jueguito ahí de pasar a las finales. Contra todo pronóstico. Casi, casi llevándose a LeBron James y su Cleveland Cavaliers. En ese artículo se están contradiciendo ellos mismos. Por un lado dicen que no le alcanzan los números. No le alcanzan los números para esa cantidad de dinero, pero al mismo tiempo resaltan la capacidad que tuvo para que en esta etapa de los juegos sobresale el talento de Al Harford. Entonces ahí viene la contradicción. No hay ninguna contradicción. No hay ninguna contradicción. Están diciendo que eso, que aunque reconocen esos momentos, no vale 269 millones. Y además no están tomando en cuenta solamente sus dos temporadas malas que dices tú. Ellos están tomando en cuenta es toda su carrera. Toda su carrera. Y en base a eso es que sacan el promedio y dicen, bueno, 269 millones no es lo que vale lo que ha producido este jugador en la NBA. Se ha comparado con, obviamente, otros estelares con su producción y con la cantidad de dinero que le han pagado a esos otros estelares. Y de ahí sacan entonces el hecho de que, no, espérate, le han pagado de más a este jugador. Con un promedio de 12 puntos de por vida, no vale 265 millones. 269 millones en los 14 años. ¿Cuántos años que tiene? 16 temporadas. 16 temporadas. Es un asunto de matemática. Y te voy a decir algo. O sea, Harford cae bien. Él le cae bien a la prensa. Él le cae bien a la prensa. No, él le cae bien a la prensa. Tiene un excelente manejador. Eso no es verdad. Tiene un excelente manejador, el que le consigue los contratos. Ah, tú estás hablando de representantes. Es representante. Ese pana hay que darle un premio, ¿no? Yo no sé de manejadores, no sé. Porque la verdad es que... Tú estás lejos de la NBA hace mucho tiempo. Tú tienes 20 años lejos de la NBA. ¿Cómo no? ¿Cómo lejos de 20? Por lo menos. No, que es personal. No, mira. Harford es personal. Edwin no puede decir que Harford es un gran anotador porque no lo es. No lo puede decir. Edwin lo que dice es, Harford es un tipo que lleva... Es un capitán nato de equipo. Es un jugador que inspira a los jugadores, que motiva todo eso. Todo eso tiene un valor en el juego. Él es un líder, no solamente un líder vernáculo. No, no. Él en el campo de juego, que es lo importante. Porque el líder vernáculo puede ser uno que tiene el equipo de cheerleader. Eso está bien. Eso es importante. No, no, no. Al Harford, en el campo, él hace que los jugadores... Él es un Maggie Johnson, ¿sí? No, no, no. Pero mira, él hace que los jugadores armen mejor su jugada, de que esté mejor parado. A un manager dentro del juego. ¿Qué él hace eso? A un manager dentro de la cancha. Mira, mira, lo sintetizaste mejor que yo. No quiero aceptar que le viene el juego de la cancha. Aunque está exagrando en esa parte, eso también tiene un precio. Eso tiene un precio. Ese valor tiene un precio. Pero nunca va a ser eso, 269 millones. ¿Pero quién dice eso, Maracayo? ¿Quién dice eso? 269 millones es un precio para un jugador que anote por lo menos 23 puntos de por vida. Un Chávez Valkyrie, una gente así. No, no, no. Oye, lo que pasa con Alonso. Él es un excelente defensor en su equipo. Y es un tipo versátil. Él te puede jugar dos posiciones sin problema. Y eso es vital en un equipo. Para mantener un equipo, claro. El tipo te puede jugar varias posiciones. Aparte de eso, el tipo tiene el dote o el talento, no sé, el librito del basquetbol, que cuando el tipo entra en la cancha, el equipo se acopla. Pero ya, Mario, pero he dicho que eso tiene un precio que no se corresponde al precio que le han pagado. Pero ese precio, Maracayo está pagando como una superestrella. Que no lo es. Maracayo un vendedor. Los números no dicen que Al Horford es una superestrella. Maracayo un vendedor árabe. No lo es. Oye, Maracayo un vendedor árabe que regatea y que pone precio. Oye, ese precio no lo ponen los articulistas de eso. Eso no lo ponen ellos. Ese precio, en cierta manera, también lo pone el mismo mercado de los jugadores de la NBA. Pero eso es con base, pero eso no, pero eso es con base también en los directivos. Los directivos no son pendejos para contratar a una persona, por ejemplo, Al Harford, que no le han hecho un estudio de mercado. ¿Qué generan las redes sociales? ¿Qué generan la publicidad? ¿Quién está detrás de ello? ¿Cuáles son sus patrocinios? ¿Cómo se comporta fuera de la cancha? Esos tipos analizan todo y con base en eso le dan un valor al jugador y obviamente ven los números. Pero más allá de esos números, cuando ven a un talento que tiene ciertas capacidades para poder dominar el equipo, para poder, digamos, sacar de un hoyo al equipo, que tiene ese entusiasmo, que es disciplinado, que casi no se lesiona, que esto, que lo otro. Entonces viene la negociación con el manager y dice, ah, no, yo valgo 100 millones de dólares por cuatro temporadas. Y los directivos lo dan. Y no son, no hay nadie, digamos, en la prensa autorizado para decir, no, Al Harford tiene un déficit de 73 millones, porque no lo vale, porque no mete puntos, porque no defiende tanto, porque no hay incestado 20 canastas de tres tiros. Eso es absurdo, güey. Eso no es absurdo, eso es matemática. No, pero el jugador tiene un precio, tiene un valor por su talento y por su trabajo. Todo tiene un valor ahí. Tú vas a dejar que llegue, dime un crítico de cine aquí, dime a alguien. José Maracayo. Tú vas a llegar, no, tú vas a permitir que, por ejemplo, Alfonso Rodríguez diga, no, el trabajo de Maracayo vale 100 pesos, porque Maracayo nada más ha hecho un cortometraje, ajá, porque Maracayo nada más ha hecho un cortometraje y nadie lo conoce. Tú vas a permitir que te hagan eso sabiendo que a lo mejor tú tienes talento para que cuestes 300 pesos, ¿no? Entonces no vas a decir, ah, bueno, sí, como yo valgo 100, porque los críticos dicen, porque no, aplica lo mismo, porque es tu talento, es tu trabajo. No, la NBA, un equipo de la NBA produce dinero y lo produce en base a la producción de un jugador. Pero eso es lo que te estoy diciendo, la NBA gana dinero con ellos cuando se anuncian con un patrocinador, hay convenios y publican un texto en su Instagram, generan dinero. Pero Maracayo, es que un equipo, un equipo que esté hecho solamente de anotadores, de las estrellas que tú mides, porque aparentemente tú mides con esos parámetros, de que hay que meter muchísimos puntos, de que hay que dar muchísimos rebotes. No, 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 no lo mido yo, lo establece el juego de la NBA. Ese es el sistema de la NBA. O sea, Magic Johnson, que es una súper estrella de todos los tiempos, no hubiera ganado un campeonato sin un... No, metía Johnson, ¿eh? Sí, metía más que al juego. Está bien, está bien. Hacía aquí, no va a comparar. No, 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 es diferente. No hubiera consolidado esa dinastía sin un James Worthy al lado. ¿Quién? No hubiera consolidado una dinastía sin un James Worthy al lado. La comparación es exagerada. No hubiera consolidado, no hubiera consolidado eso con jugadores de defensa clave, como el mismo Kurt Rambis, que nada más estaban para defender. Los Detroit Pistons, que fueron una dinastía de defensa. Un animal. O sea, no hubieran ganado con cinco a Isaiah Thomas. Ni con cinco a Joe Dumas. Tenían que ganar con un Bill Lambert, con un Rick Mahorn. Tenían que ganar con... Oye, un equipo de NBA, un equipo de NBA, está hecho de jugadores que tienen roles especiales. Pero yo no estoy en contra de eso. Y la defensa es vital para un juego de... Y vale mucho, y vale mucho. Vale dinero y tiene su precio. Y tiene su precio. Y también ha demostrado que en momentos críticos hace lo que tiene que hacer. Si necesita meter 10 puntos, lo mete. Claro. Ahora, ¿qué valía más? ¿Michael Jordan o Rothman? Sí, pero a Rothman. ¿Michael Jordan o Rothman? A seguir con Michael. No, no. Bueno, ok. Al Holford le metió. Entonces todo tiene su precio. Al Holford metió. Porque Rothman era muy valioso. Y tenía su precio. No, pero que tú me estás hablando de Michael, de... Coño, pero tú me estás cogiendo un jugador, tú me estás cogiendo Michael. Michael Jordan. Él agarré por ejemplo a Michael Jordan. Él es la NBA. Exacto. Coño, bárbaro así, ¿no? Pero aún así, Michael Jordan tenía jugadores de roles que eran muy importantes. Claro, claro, claro. Ahora, ponte a ver. Ok, vamos a ganar con Jordan. Mira los números de Corey Pippen. Claro, más alto a nivel de puntos... Que se lo agradezca a Jordan. Que se lo agradezca a Jordan. Que al Holford. Pero Pippen fue muy, muy importante. Tanto dentro de los vestidores, como en el campo, como complementándose, como siendo líder vernáculo de los jugadores. Porque el policía bueno y el policía malo. Si tú ponías al Holford al lado de Jordan, también iba a meter a 25. El policía bueno y el policía malo. O sea, habían cosas, habían cosas que daba Pippen. Anotaba 12 puntos por juego. No, no anotaba 12 puntos por juego. Estamos hablando de que Horford gana el dinero de una superestrella y anota de por vida 12 puntos por juego. Pero que no puede pasar el salario. No, no importa. Es en el momento. Mira, es en el momento que él coja ese rebote defensivo. En el momento, en el momento. Es en el momento. Uno de los jugadores que en los momentos más apreciente se aprieta. Eso es mentira tuya. Eso es una mentira supina la que tú estás diciendo. Ahora, si los Celtics han llegado lejos en los últimos años. ¿Por qué todavía está ahí al Holford? Porque ha hecho mejor a los Celtics de Boston y los lleva a las máximas instancias. Lo que pasa es que tú eres resultadista. Tú nada más piensas, hay que ganar el título. Oye, qué mal equipo los Celtics. El deporte no es eso. Oye, qué mal equipo los Celtics. Está indignado aquí el promotor de Holford. Óyeme. Te cuento una idea. Oye, ¿por qué más o menos se justifican los cheditos, los cheroquios de Holford? ¿Por qué se justifican esos 72 millones de más? Amelia Vega, mi estimado. Amelia Vega. Claro. Oye, oye, oye. Para tú leas este. No, no, no. Eso es dinero. Y tú lo has buscado. Sí, sí. Escucha, escucha. Tú te aseguras que una ex Miss Universo. ¿Verdad? Oye, ¿y él está diciendo que sí? Espérate, espérate. Esté ahí haciéndole publicidad. Tocó Martito Amariñita del Diablo. En las elecciones públicas 24-7, la principal promotora de los votos Celtic es Amelia Vega. Claro. Hasta de su marido. Una ex Miss Universo de las más populares que ha tenido Miss Universo. Y la tipa está ahí en sus redes y donde quiera que va. Y, óyeme, y cada vez que llega a la final, la tipa le pone un muchacho a Holford. Ese hijo de Botos Celtic. Y su mando fanático de Dominicano a Boston. Fíjate. ¿Y cuántos años le quedan al Holford en la NBA ahora? Por cuatro años. Tres muchachos más. Van a llegar nueve. Pero que es su mando fanático. Tú estás hablando de la franquicia más ganadora de la NBA. Y tú ves que cada vez que el Holford va llegando. De que su mando es fanático. ¿Qué es su mando? Está equivocado. Está equivocado. Relaciones públicas. Viviendo del pasado. Ahí están esos fanáticos que viven al Holford con su pareja. Una ex Miss Universo. Estaba hablando. Óyeme, tú dominicano. ¿Verdad? El dominicano en la NBA más aventajado que el Holford. Que ha llegado más lejos. Con que si gana un campeonato se corona. Y con una Miss Universo, la única que ha llegado, Dominicana. Es una pareja idónea para la NBA. Y está donde? En los votos. O sea, ella le suma muchísimo a la Holford. Y su imagen. ¿Tú crees que si Harford no fuera negocio para esa franquicia, para esos directivos, ¿le van a estar pagando eso por cuatro años? Claro. ¿Tú crees que si él no tiene presencia en lo deportivo, en lo publicitario, que la NBA se basa en lo publicitario más que en lo deportivo? ¿Tú crees que le van a estar pagando esa cantidad? Digamos que lo equilibra. Además, el Holford tiene algo que es un tipo correcto. No hace ruido. Y eso es importantísimo en la NBA. Para él, claro. Eso es importante que no hagan mucho ruido. Y eso cuesta. Esa disciplina cuesta. Tiene un valor. Claro que sí. Pero es un gran jugador. No se lleven de voces agoreras como José Maracay. No, no, pero tiene algo malo, que es lo que yo veo de él. Él agarró ahora y felicitó a esta... Dennis Schroeder. Sí. Porque ganó a Alemania. Sí. Y nunca lo vi, nunca lo vi, nunca lo vi apoyando a la selección dominicana. Entonces... Él es, aparentemente, se comportó como un enemigo de la selección dominicana. Sí, pero que él viene en su cuerda con los directivos, supuestamente. Eso no le da derecho ni a quesencia a él para que joda a la selección, para que lo apoye. Y usted es dominicano. Usted tiene que saber que si usted no se presta a favor de su equipo, eso va a repercutir en la República Dominicana, en las fanaticas e inclusive en los atletas ahí que están representando al país. O están... Y usted venía a felicitar a otro país por su desempeño y no a su propio país. Eso es demasiada lambonería. Demasiada lambonería. Y eso es típico del dominicano. Yo pensaba que en gente al nivel de Al Horford eso no calaba. ¿El dominicano, güey? ¿El dominicano? Sí, pero yo le atribuía eso al dominicano de Pocahontas. A los dominicanos de abajo que le encanta el fronteo y la gente destacada. Yo entendía que el dominicano le lambía a los extranjeros no era porque era extranjero, simplemente. Sino porque el que llega aquí del extranjero, artista, deportista, es un extranjero destacado. Que tiene talento, que tiene recursos. Entonces, el dominicano, para mí, le gustaba el fronteo y le lambía al que fronteaba. Ahora, con Al Horford yo no estoy viendo eso. Está lambiendo por lambé. Por joder. No, no, porque él felicito a su amigo. ¿A cuál? Al jugador. Pero Denis Schroeder, que se sepa, no es un gran amigo de Al Horford. Es lo que están diciendo los relacionados públicos de Al Horford. Amelia que lo saque, bueno, lo chaceo por Amelia, pero es un lambón. No, no, eso que hizo Al Horford es un disparate. O sea, él ha demostrado. Es un mensaje a la selección. Pero era obligado a felicitar a la selección. Y no le importa nada. Él tenía, mira, oye lo que pasa, oye lo que pasa, oye lo que pasa. Después de insultar. Oye lo que pasa, Charro Bachatero. Pero él tomó una decisión controversial para muchos en República Dominicana, que es el no jugar con la selección. Ya de eso de por sí es una decisión controversial. Yo estuve con él porque él dio sus razones. Al principio dijo, me dio lo maquilló. Después dijo, ok, miren, es que lo que pasa es que yo, a mí yo tuve problemas con lo directivo y a mí me maltrataron. Bueno, eso yo lo puedo entender. Ahora bien, si República Dominicana va a un evento como el Mundial de Baloncesto, ya ahí tú no tienes que ver con lo que te hicieron ellos. Ya es el país que está en juego. Eso, él hubiera sido, él hubiera hecho eso en Argentina. Y él, si fuera argentino, tuviera que mudarse. Tuviera que mudarse de país. Tuviera que vivir en Gibraltar. En Caser Diablo. En Groenlandia. O sea, eso que él hizo es una barbaridad. Pero tú estás tomando por cierta la excusa que él dio de que no, hace 10 años me maltrataron a mí en la selección y por eso yo no quiero jugar. Eso para mí es una excusa. Él no fue a jugar porque no quería ir a jugar, porque veía un riesgo, un riesgo a su... Bueno, es su derecho. No, nadie lo tiene que criticar. Es su derecho. Acuerdo, no, y se puede ser entendible o no. Pero de acuerdo a esa narrativa que yo te estoy vendiendo, él tiene la responsabilidad como centro dominicano de apoyar a la selección. No, 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 no. Tiene su derecho a decir que no. Eso no es obligado. Sí, eso no es obligado. Tiene su derecho a decir que no. El derecho de cualquier ciudadano dominicano es apoyar o no apoyar a su país. Tú tienes derecho a eso, ¿no? Porque tú seas dominicano, te obliga a que tú apoyes. Pero fue jugador. Tiene responsabilidad, mi hermano. Eso es para allá, para menos, porque todos son unos chayatanes que no apoyan a su país. Fue jugador. Aquí hay que apoyarlo. Eso no es obligado. Un traidor y un lambón. No es obligado. Fue jugador. Y él ha sido el dominicano que mejor le ha ido en la NBA. Él lo que ha hecho ahí es un acto de deslealtad. Eso no está bien. Y eso no se puede apoyar. Ahí estamos de acuerdo. Lo que pasa es que como este foráneo también quiere apoyar a la Baja Pondería. No es obligado, güey. No es obligado. Si tú vas a apoyar a tus naciones porque tú tienes un sentimiento de amor hacia tu país. Si no lo tienes, pues entonces tú no amas a tu país. Tú no sabes lo que significa parte. Tú no sabes lo que significa parte, entonces. Pero si él no quiere, ¿qué es obligado? Es un ratrero. Ah, bueno. Es un lambón. Pero es su derecho. Es su derecho no apoyar. Por eso es un lambón y es un ratrero. El problema aquí es que si es su derecho no apoyar a la Selección Nacional, pero también es el derecho de los ciudadanos a reclamarle el hecho de que él y su esposa quieran, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Que los dominicanos lo aupen como marca país, como el representante de la República Dominicana cada vez que él está jugando. O sea, cuando él está trabajando. Pero que un beneficio propio. Pero que él fue parte de la Selección y en su momento él recibió apoyo dominicano. Ah, bueno. Y eso a él lo que acapultó y lo posicionó. Ahora le toca al pueblo dominicano quitarle ese apoyo. Pero él tiene la responsabilidad de retribuir eso. No, y recibió apoyo del público dominicano. Claro. En las finales de la NBA en 2022. No, no la tiene. Responsabilidad. No, no la tiene. Y no es obligado tampoco. Ahora sí tiene derecho el pueblo dominicano a recriminarle eso. Entonces, castíguenlo ahora. Ahora el pueblo dominicano tiene todo el derecho a darle la espalda a eso. Por eso que estamos haciendo. Además, nosotros tenemos la tradición de que los peloteros en grandes ligas, que es mucho más difícil. Sigue siendo más difícil. Antes era casi imposible. Pero sigue siendo más difícil que la NBA, que los peloteros de grandes ligas jueguen. Sí. Y son más grandes que lo que ha sido él en la NBA. Y siempre hacen el esfuerzo de los peloteros. Ahí tenemos el caso de La Guagua. Tenemos el caso de David Ortiz. Miguel Tejada. De Luis Polonia. El pelotero de la patria. Señores, Luis Polonia. Señores, esos jugadores tenían que discutir. Esos jugadores tenían que discutir con grandes ligas. Para que lo dejen ir a jugar. Y a riesgo de aquí, de una elección y todo. Pero ellos querían jugar con su país. Cuestión de sentimiento. Y en la NBA, desde el año 92. Está todo el mundo libre para que vaya a jugar. Desde el año 92 que Estados Unidos formó el Dream Team. Para no pasar vergüenza. Le dio la libertad a todos los jugadores extranjeros a que puedan también representar a su país. Desde el 92. Está esa facilidad. Entonces, este señor, o sea, evidentemente es una decisión que ellos. No quiero porque me puedo leccionar en mi futuro. Ok, no, no, no. Es su derecho. Ahora, no me vengas tú a mí a vender que tú eres una marca país, que hay que apoyarte cuando tú estás jugando con Boston, que la esposa tuya sale con una bandera. Que vamos, República Dominicana. Dominicana, que si es que no, amigo. Ya, ya no. Que no lo vuelvan a hacer. No, no. Ahora hay que hacerle una campaña en contra. Nosotros, dominicanos, repudiamos la actitud del Holfo. Punto. Coño. En todas las redes sociales. Pero hay que ver, cuidado con los Celtics, porque ahora se está hablando, ahora se está hablando. Con eso y todo, cuidado con los Celtics, cuídamelo, porque se está hablando en las últimas horas de un cambio entre los Minnesota Timberwolves y los Boston Celtics que implicaría a Carl Anthony Towns. Entonces, ahí sí la vaina. Y que saques al Holfo. Ahí sí la vaina. Es más que pierda a Boston, coño, ahora. Oye, la vaina. Mire, coño, cuidado. Se quedaría al Holfo en los Celtics, se haría dupla con Carl Anthony Towns y entregarían entonces a jugadores como... Si va a caer, te va a llevar el diablo, te va a pegar la maldición del Holfo, te va a perder. Te harían jugadores como Kristaps Porzingis y Preyton Pritchard para los Minnesota Timberwolves. Que pierdan, coño. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, el señor Charro Bachatero, José Maracayo y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita, comentar y todo eso. Gracias. Gracias.